Oye los sí, con cariño para Nelson Polanco y los muchachos de botijas porra que están por ahí ¿Cómo es que dice? Ay, oye los sí, eh, sentimiento Ya te olvidé, no te quiero ver y con mis amigos volveré a beber para que tú sepas que no te necesito Yo tengo otro amor que se mejor que tú y ella está conmigo y me quiere de verdad Yo tengo una muchachita que me quiere quemar y agarice y yo me vivo y me sabes comprender Por eso yo te digo, vete bien lejos que yo no te quiero ver Yo tengo una muchachita que me quiere quemar y agarice y yo me vivo y me sabes comprender Por eso yo te digo, vete bien lejos que yo no te quiero ver Ay, que no te quiero ver, óyelo ahí Y en un cuadrito ya en la pared la quiero ver Por mala que Y vamos a seguir bebiendo alcohol ¿Cómo es que dice? Se va a morir, ¿eh? Se va a morir, no te quiero ver No te quiero ver Yo te quise muy No lo negaré Y por eso a ti, mami chula, una Siempre me humillé Porque cuando uno quiere Y el amor le domina, mira más Pero me cansé de todas tus mentiras Por eso te llegué Y otro amor puse en mi vida Yo tengo una muchachita que me quiere quemar y agarice y yo me vivo y me sabes comprender Por eso yo te digo, vete bien lejos que yo no te quiero ver Y yo tengo una muchachita que me quiere quemar y agarice y yo me vivo y me sabes comprender Por eso yo te digo, vete bien lejos que yo no te quiero ver Ay que no te quiero ver Oye, vete bien lejos que yo no te quiero ver Oye, vete bien lejos que yo no te quiero ver Oye, vete bien lejos que yo no te quiero ver Es el baratito Pérez Se siente bien Yo te quise muy No lo negaré Y por eso a ti mamita chula me Siempre me humillé Porque cuando uno quiere Y el amor le domina, mira más Pero me cansé De todas tus mentiras Por eso te llegué Y otro amor puse en mi vida Venga muchachito Que me quiere quemar Me agarce y me viva Y me sabes comprender Por eso yo te digo Vete bien lejos que yo no te quiero ver No tengo muchachito Que me quiere quemar Me agarce y me viva Y me sabes comprender Por eso yo te digo Vete bien lejos que yo no te quiero ver No Y yo no te quiero ver Ay no No te quiero ver No te quiero ver No te quiero ver No te quiero ver Gracias por ver el video